Como saben, hoy estamos acompañando a Coral, una joven esteticista que atiende a domicilio. Esta tarde tiene clientas en Campaspero, en Valladolid, a las que está haciendo la manicura. Pero Coral además domina otras técnicas como la depilación con hilo. Natalia, sigues por ahí. ¿En qué consiste esta técnica? Buenas tardes de nuevo, Edu. Pues fíjate en el resultado final de la manicura que ha hecho antes Coral, con los dibujos y todo, Alicia. No sé si estás contenta o no con ella. Muy contenta, sí. ¿Cómo diste tú con Coral? Cuéntanos. Por una amiga que teníamos en común. Me lo comentó y ya contacté con ella. Contactó con ella, igual que ha contactado Raquel. Quiero que te fijes, Edu, en otra cosa que hace también Coral. Fíjate, es que hace cejas con hilo. Yo no sé cómo se hace eso. Cuéntanoslo un poco, Coral, porque es algo bastante novedoso. Sí, bueno, lleva ya bastante tiempo. Lo que pasa es que por esta zona no se ve mucho. Bueno, pues se hace con un hilo de algodón. Es una técnica hindú, milenaria. Y bueno, pues vamos trazando líneas rectas y vamos eliminando todo el vello de raíz. ¿Y hay muchas clientas que te piden este tipo de técnica? Sí, la verdad que sí. Es el servicio estrella, la verdad, porque le deja la ceja muy definida y muy limpia. El servicio estrella. ¿Qué otros servicios das tú también, Coral, a toda la gente, aparte de la manicura y de esto que estamos viendo ahora? Bueno, pues ahora con el tema de la mascarilla se lleva mucho también el tema de la mirada. Entonces, bueno, uno es la depilación con hilo, también se lleva mucho el lifting de pestañas, el tinte de cejas con henna, el diseño de cejas con henna. Y bueno, pues también limpiezas faciales, masajes estéticos tanto corporales como faciales, bueno, la pelicura también, un poco de todo, la verdad. También hay que decir que tú también haces maquillaje, claro. Sí, la verdad que, bueno, este año ha sido un poquito diferente por este tema de la COVID, pero sí, sobre todo la época de verano es una época de eventos y de maquillajes de novias, de más, de invitadas, maquillaje social. Y volviendo a las cejas con hilo, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer y por qué a lo mejor es una técnica más novedosa o más fácil que ponerse la cera o hacérsela con pinzas? Bueno, pues es una técnica que dura, se tarda en hacer diez minutos y bueno, pues cada quince días o así hay que repasarlo un poquito. Y bueno, pues es mejor que la cera o que las pinzas porque no tiramos de la piel, no la agredimos, limpia toda la ceja completamente, no deja ninguna medida de vello y bueno, dejamos unas cejas muy definidas, una ceja muy bonita. Y ya por último, Raquel, yo no sé qué sensación tienes cuando te las hace con hilo porque... Es una sensación un poco rara pero no es dolorosa, es... no sé, diferente, no notas cómo te arranca el pelo de raíz. Pues nada, Edu, nosotros nos vamos a quedar aquí y yo voy a ver si me animo no a hacerme esas cejas con hilo porque es algo que ya te digo que no había probado hasta ahora, así que ya te contaré mañana. Igual pruebas si te gusta y te haces adicta a esa técnica. En cualquier caso, muchas gracias.